¿Qué es lo que está ocurriendo allá? Lo que está ocurriendo ahora mismo fue que el padre de Uriquín García Mantequilla se acidentó exactamente en la comunidad de Ana Santana Munteplata con una curva muy peligrosa donde la persona chocó con un poste eléctrico yéndose a una pared lanzando a una de las seguridades de la persona que quedó aquí mismo muerta el aguagua está prácticamente ¿Me escuchas? Sí, lo estoy escuchando y anotando Exacto, es prácticamente destruida está una persona en el talo grave una señora y los demás fueron llevadas a Santo Domingo directamente le voy a enviar varias fotografías y videos Ay, sí, por favor el fallecido es cierto que se llama Kelvin de Jesús Felipe Reyes Exactamente, ese mismo Ese fue el fallecido Ese fue el fallecido que era el seguridad un seguridad nuevo también el personal que iban también en el aguagua junto con el padre de Uriquín García O sea que no fue ningún atentado No, 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 ninguno supuestamente se dice que lo venían siguiendo supuestamente pero esa información no está confirmada Ok Bueno, pues pues muchísimas gracias Roberto sabemos el total de heridos más o menos No, porque todavía ni la misma policía tenía el dato lo que pasa fue que desde el accidente supuestamente también venía Wilke y Mantequilla un carro sonado detrás y el mismo lo que estaba más atrás lo llevó directo con el capital esa es la información no confirmada que hay ahora si hay una sola persona Dulce María dame el nombre de la señora Dulce María Romero 52 años que está en estado grave en el hospital Ángel Contreras de Montaplata Dulce María Contreras Exacto Contreras el antiguo te lo confirmo ahora mismo Dulce María Dulce María Romero Romero ¿de cuántos años? 52 años Iba en el vehículo Iba en el vehículo exacto Ok y el papá de él era que venía conduciendo Exactamente sí Y Mantequilla también estaba en el vehículo No, no él venía supuestamente en otro vehículo No, no La ciudad de Guadalajara y 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